El gato hablador Whiskers y el gatito perdido. Érase una vez, en un pequeño pueblo, vivía un gato curioso y travieso llamado Whiskers. Pero Whiskers no era un gato común y corriente. Tenía un don especial que ningún otro gato en el mundo tenía, podía hablar. Y vaya si tenía mucho que hablar. Todos los días, Whiskers se despertaba temprano y lleno de energía, listo para explorar el mundo y divertirse. Estiraba sus patas peludas, bostezaba fuerte y luego se dirigía directamente a la cocina, donde sabía que lo esperaba su desayuno. Pero a Whiskers no solo le interesaba la comida, también le encantaba charlar con su mejor amigo, Timmy, un niño dulce de cinco años que vivía en la casa. Una mañana soleada, mientras Whiskers comía sus croquetas matutinas, notó un olor potente que venía del patio del vecino. Despertado por la curiosidad, se coló por la pequeña puerta para gatos que llevaba al patio trasero. Para su sorpresa, encontró una gran carpa colorida y un grupo de artistas de circo practicando sus increíbles actos. Apresurándose hacia Timmy, quien jugaba en su habitación. Whiskers no podía contener su emoción. Timmy, Timmy, ¿adivina qué encontré? Un circo grande ha aparecido mágicamente al lado. Tenemos que ir a verlo, exclamó, con sus pequeños bigotes temblando de emoción. Timmy se emocionó al instante. ¿Un circo de verdad? ¡Guau! Vamos, bigotes, dijo emocionado mientras se ponía los zapatos. Juntos, se deslizaron por el jardín y se escondieron detrás de un seto, maravillados al ver cómo los artistas del circo realizaban increíbles acrobacias, actos de equilibrio e incluso domaban animales salvajes. Bigotes no podía creer lo que estaba viendo. De repente, Whiskers vio a un gatito pequeño sentado solo cerca de la entrada de la carpa. Su corazón se partió al ver al gatito. Se dio cuenta de que el pequeño gatito debió haberse escapado de casa y haberse perdido. Whiskers le contó a Timmy sobre el gatito desamparado y rápidamente decidieron llevar al pequeño perdido de regreso a su familia. Bigotes se acercó al pequeño gatito, moviendo su cola suavemente, y le dijo, Hola, ¿estás perdido? No te preocupes, te ayudaremos a encontrar a tu familia. Para sorpresa de Whiskers, el gatito parpadeó y respondió, no sé dónde está mi familia, señor. ¿Me puedes echar una mano? Bigotes se sorprendió, pero rápidamente se recompuso. Por supuesto, chiquitín, mi amigo Timmy y yo nos aseguraremos de que encuentres a tu familia. ¿Cómo te llamas? La gatita levantó la vista tímidamente y su maullido sonaba un poco triste. No recuerdo, señor Bigotes. Creo que he estado perdida por mucho tiempo, confieso. Bigotes sabía que necesitaban un plan astuto para ayudar a la gatita a recordar a su familia. Timmy, con su imaginación desbordante, propuso, ¿por qué no la llevamos al circo? Quizás alguien allí la reconozca y sepa de dónde es. Emocionados por la idea, Whiskers y Timmy llevaron a la gatita perdida en su misión al circo. Cuando llegaron, divisaron a un payaso simpático haciendo malabares con pelotas de colores. Whiskers se acercó a él y preguntó, Oye, ¿has visto a este gatito antes? Parece que está perdido. Los ojos del payaso brillaron al observar cuidadosamente al gatito perdido. De repente, esbozó una cálida sonrisa. Bueno, pequeñita, te llamas Taffy y tu familia ha estado muy preocupada por ti. Son los acróbatas de nuestro circo. Te perdieron de vista mientras iban de viaje a la ciudad vecina. Están felices de que estés a salvo. Las lágrimas de felicidad inundaron los ojos de Taffy y agradeció efusivamente a Bigotes y Timmy por haberla devuelto a su familia. Bigotes estaba orgulloso de su habilidad como detective y contento de haber logrado reunirlos. A partir de ese día, Whiskers, Timmy y Taffy se hicieron muy amigos. Tendrían emocionantes aventuras juntos, explorando cuevas escondidas, escalando árboles altos y hasta señalando constelaciones en el cielo nocturno. A Bigotes le encantaba compartir sus historias y sabiduría con su joven amigo humano, y a Timmy le encantaba tener a su lado a un gato parlante extraordinario. Y así, el pequeño pueblo siempre rebosaba de risas y alegría gracias al vínculo mágico entre Whiskers, Timmy y Taffy. Enseñaron a todos que la verdadera amistad no tiene límites, y hasta una conversación casual con un gato parlante podría llevar a aventuras extraordinarias. La moraleja de la historia es que las aventuras de Whiskers y el gatito perdido nos enseñan que nunca se desperdicia ningún acto de bondad, por más pequeño que sea. Mostrando empatía y tomando acción, podemos hacer una gran diferencia en la vida de alguien que lo necesita. Cosas que debes aprender 1. La importancia de la empatía, demostrando comprensión y preocupación por los sentimientos de los demás, es fundamental. 2. El poder de la comunicación, conversar sobre los problemas y escuchar a los demás puede llevar a soluciones y nuevas amistades. 3. Es importante tomar acción, ver a alguien en necesidad y decidir ayudar es un acto noble y compasivo. 4. El impacto del trabajo en equipo, trabajar con otros puede lograr resultados que quizás no se podrían lograr solos. 5. La felicidad de volver a estar juntos, reunir a los seres queridos trae alegría a todos los involucrados. 6. La importancia de la amistad, los amigos verdaderos surgen de lugares y situaciones inesperadas, pero están unidos por el amor y las experiencias compartidas. 7. El valor de compartir historias, contar nuestras vivencias puede educar, entretener e inspirar a otros. 8. Las recompensas de la aventura, de explorar y probar cosas nuevas pueden llevarte a descubrimientos emocionantes y recuerdos que durarán toda la vida. 9. El valor de compartir historias, contar nuestras vivencias. 9. El valor de compartir historias, contar nuestras vivencias. 10. El valor de compartir historias, contar nuestras vivencias. 10. El valor de compartir historias, contar nuestras vivencias. Gracias por ver el video.